¿A qué se va a hacer teniendo en cuenta de que hay un audio revelador? Es cuestión de que haya voluntad, digamos, de investigar el tema, ¿no? En todo caso, el señor Rodrigo Vedia, digamos, tendría que salir y denunciarlo a este intermediario porque, de otra forma, no se puede seguir, digamos, así en la impunidad. Es decir, imagínese usted por dejar sin efecto una imputación 50 mil dólares. Es decir, sucede que allí los jueces podrían ser los mejores recaudadores del Tesoro General de la Nación. Están mejor, están recaudando mejor que impuestos nacionales los jueces, los malos, ¿no? Están recaudando mejor que los funcionarios de impuestos nacionales y de repente el Estado los pone a recaudar y vamos a tener mucho más dinero, digamos, que los que ingresan a las arcas por concepto de pago de impuestos. Es decir, esta situación es terrible y lo que usted dice también, ¿no? No habló nadie hoy. Yo no sé si hay un silencio cómplice, no sé si hay un compromiso, no sé si se pagan favores, pero el magistrado Olvis Eues, digamos, que es el magistrado del Tribunal Supremo en representación de Santa Cruz, no ha dicho nada. No sé si está de viaje o está de fiesta o sencillamente prefiere no hablar del tema. No habló tampoco el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Parece que también está de vacaciones o de repente se fue de parranda muy temprano. Estamos a viernes, el audio fue presentado el jueves, pero no ha dicho nada, ¿no? Ni siquiera ha dicho nos vamos a adherir a la investigación que ha abierto la Fiscalía. Hay que aplaudir, digamos, al fiscal del distrito que ha tenido el coraje, la valentía, porque pudo haberse quedado callado igual que el resto de sus colegas y no decir nada. Ahora hay que ver si avanza o no avanza el tema, porque abrir una investigación y dejarla allí, digamos, archivada también es posible. Lo triste y lamentable es que no ha dicho nadie nada, no habla el ministro de Gobierno, no habla el ministro de Justicia, no habla la viceministra de Transparencia, es decir, alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir algo, porque sucede que si estos casos empiezan a hacerse común, si este tema de traficar con fallos y ser grabado, si no pasa absolutamente nada, empieza a hacerse algo regular, pues quienes vivimos en Bolivia, tendremos que estar, digamos, con el Jesús en la boca y no caer en manos de estos jueces, de estos malos jueces o de estos jueces que trafican con la justicia. Y ojo, no cobran 5 o 10 mil bolivianos, mil bolivianos, ¿no? Hablan de 50 mil dólares por dejar sin efecto una orden de aprehensión. Exactamente. Y quien...